Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Pues bueno, estamos una vez más aquí en esta zona de entrevista y el día de hoy nos acompaña Fernando García, él viene como director del Festival Internacional del Caballo que se va a realizar aquí en León y que bueno, va a ser un evento espectacular, ¿no? Sí, muchas gracias, gracias, un saludo a todo el auditorio. Comenzamos el día de mañana, jueves. La verdad es que es un evento que ha crecido mucho, esta es la segunda edición, crecemos el doble en instalaciones, vamos a tener Carrera de Barriles, un torneo internacional de Carrera de Barriles, Torneo Nacional de Lazo Doble, Escaramuzas, Exhibición de Suertes Charras, viene el equipo bicampeón nacional Charro que es Rancho San José, además vamos a tener caballos bailadores todos los días, espectáculo de caballos bailadores en la noche y vamos a tener rodeos, un circuito rodeo a las cuatro noches en donde vienen jinetes de lo mejor de México y vienen de Brasil, de Costa Rica, de Guatemala, viene Alexandra Hindle de Australia, quien ella nos va a hacer favor de dar una exhibición de caballos al domal natural. Entonces tenemos muchos espectáculos, zona gastronómica muy amplia, zona comercial, a precios de fábrica, todos los expositores nos ayudaron con meter sus productos con precios de fábrica, además de ello, la granjita infantil, que es una granjita infantil que también creció al doble y ahí vamos a enseñarle a los niños, es una granja interactiva en donde se les enseña a los niños el amor y el cuidado animal, que eso es muy importante ahorita entre los niños enseñarlos que debemos de amar y respetar a los animales y en este caso a los caballos, una exhibición de más de 150 caballos y además en pista tendremos alrededor de 400 caballos en actividad en lo que son competencias o en lo que son exhibiciones. Déjame te comento que este evento es avalado por la Cuarta del Horse, se logró a través de la organización de Festival del Caballo traer una etapa nacional de calificación de conformación y trabajo de la Cuarta de Milla. La Cuarta del Horse es la máxima, la institución que rige a los caballos Cuarto de Milla y vienen jueces de Amarillo, Texas. En fin, tenemos muchísimos espectáculos todo el día. Esto es en las instalaciones de la Feria y de la Expo Ganadera y además por 50 pesos, tú pagas 50 pesos y con eso entras a todos los eventos, ya no tienes que aportar nada más ningún otro cover. Los niños menores de 1.20 de altura, totalmente gratis y las personas con credencia de Lina Pan, 25 pesos. Fernando, vemos que es un evento muy especializado también en el tema, sin embargo, esta posibilidad de que sea familiar, de que también acudan otras personas que se interesen en conocer más acerca de los caballos y el mundo que los envuelve. Sí, nosotros fomentamos mucho que sea un evento familiar, por eso decidimos que los niños fueran gratis para que las familias completas puedan acudir y acercarse a este fascinante mundo del caballo. Además, tendremos paseos en Pony para que las familias disfruten de tener el contacto con los caballos. Vamos a tener yeguas recién paridas para que también vean el proceso, los niños, en fin, un sinfín de cosas. Estos paseos en Pony, bueno, para hacer la creación también, porque mucha gente que ya piensa que este tipo de atracciones como el paseo en Pony, por ejemplo, para los niños, puede ser incluso una forma de agresión al animal, de maltrato al animal, está completamente cuidado que la salud de los animalitos va a dejar de estar a la gente. Sí, por supuesto. Sí, tenemos veterinario a las 24 horas del día, son animales muy sanos, son animales muy queridos. Un caballo se le cuida muchísimo, como lo dicen más que la familia, a veces muchos, no hay ningún maltrato animal, de hecho, estamos en contra de los carruseles, eso a mí sí me parece un maltrato animal, pero no, además, déjame te digo, tenemos una área de juegos mecánicos, donde con un pase mágico que les cuesta 50 pesos, son juegos mecánicos infantiles, pero con este tema tú pagas 50 pesos y te puedes subir a todos los juegos que quieres. Para que ahí se diviertan con los juegos y a los animales, pues hay que disfrutarlos. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta información. Platícanos nada más, la gente que quiera conocer más de este festival, ¿hay algún lugar donde puede informarse o donde los boletos directamente ahí? ¿Cómo va a estar? Sí, en Facebook, en nuestra página oficial, Festival Internacional del Caballo León, ahí viene el programa completo, ahí estamos subiendo promociones y toda la información y pues los esperamos mañana jueves, son cuatro días, del 26 al 29 de septiembre, aquí los esperamos. ¿A partir de qué hora? A partir, el jueves, a partir de las 12 del día se abren puertas y el viernes, sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. Hasta que el cuerpo aguante. Pues muy bien, Fernando, muchas gracias. Ahí está la invitación para todas las personas. que quieran acudir a este Festival Internacional del Caballo, sin duda no se van a arrepentir y les va a encantar. Esto fue Zona de Entrevista, nos vemos en la próxima.